Hace ya bastante tiempo no sabía de ti Encontrarte de la mano y verte tan feliz Mi mundo se cayó Aunque no se me notó Te acercaste y preguntaste cómo estoy Te mentí cuando te dije de lo mejor Pero en mi mente pasó Porque ese no soy yo ¿Quién me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas pero ella tiene tu poesía Que no te di para que te quisieras Que te escogieras mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida ¿Quién me faltó para ser la mujer de tu vida?